Hola a todos hoy les voy a enseñar un pequeño curso un pequeño video tutorial veremos lo que son los comandos de Windows lo que es en CMD en consola les enseñare practicamente lo que es como crear un archivo crear algún directorio crear carpetas renombrar las carpetas eliminarlas hasta incluso crear unos usuarios y pues eliminar lo que son esos usuarios este pues vamos a continuar con lo que es el primer paso este les creare lo que es un archivo de de texto primero que nada quiero que ustedes observen que el texto que voy a crear no ha sido creado aun podemos observar en esta parte de abajo que no tenemos ningun archivo texto al menos nomas este que nos muestra aqui pero nosotros vamos a crear un nuevo y con diferente nombre que seria que seria el comando dual y aqui lo que procedera es ponerle algun nombre a lo que es nuestro archivo de texto que seria que seria no se pondriamos le pondriamos lo que es prueba prueba lo que es prueba .txt y ejecutaremos el comando este aqui ya se creo lo que es ese archivo de texto prueba para poder confirmarlo simplemente daremos lo que es el comando dir que nos despliega todo lo que tenemos creado estas carpetas nos muestra lo que son directorios y podemos observar aqui que tenemos lo que es el archivo de texto prueba es algo sencillo es algo simple este ahora el siguiente paso sera lo que es crear una subcarpeta que le pondriamos lo que es prueba igual lo que es prueba verdad que pondremos prueba prueba madre y con una diagonal investida pondremos lo que es la subcarpeta que seria prueba y aqui ejecutamos y ahora nuevamente confirmamos de que realmente se haya creado esa carpeta y observamos que aqui tenemos lo que es creada nuestra prueba madre y ahora para poder observar para poder observar que nuestra carpeta prueba se haya creado dentro nuestra carpeta prueba madre observaremos que ahí lo tenemos prueba como podemos observar aqui tenemos estamos dentro de lo que es nuestra carpeta prueba madre y dentro de esa tenemos lo que es prueba y ahora y ahora les enseñare como acceder a una carpeta sin tener que acceder primero paso a paso a esa carpeta sino acceder directamente lo que es esa carpeta vaya este en este caso seria lo que es el comando dir acompañado de el nombre de la carpeta que queramos abrir y esto abriremos lo que es el documento o archivo que son documentos y observamos que esto todos estos archivos carpetas documentos todo esto es lo que contiene nuestro nuestro documento nuestra carpeta documentos es algo sencillo es algo simple y como podemos observar pues ahí directamente nos mando lo que es todo lo que contiene toda esta carpeta vaya sin necesidad de acceder paso a paso eso nos ahorraría lo que es pues sinceramente este es el paso verdad y también ahora les voy a enseñar igual como anteriormente lo vimos lo que es crear lo que es el directorio como lo creamos ahorita lo que es prueba madre igual prueba y ahora lo que vamos a hacer es crear una carpeta dentro de otra carpeta y además otra carpeta adentro vaya lo que es una subcarpeta esta y este vendría siendo similar a la anterior lo que es ponemos md md prueba y lo que es prueba dentro de esa carpeta prueba vamos a crear prueba 2 y además de esa carpeta prueba 2 crearemos lo que es otra carpeta que sería otra carpeta que se va a llamar prueba 2 y para poder crear otra carpeta dentro de lo que es prueba 2 necesitamos ingresar nuevamente el nombre de nuestra carpeta principal que es prueba madre y creamos lo que es prueba 3 que estará dentro de prueba 2 vamos a ver ejecutamos ok aquí estamos dentro y nos dirigimos a lo que es a la carpeta madre que sería estamos dentro de lo que es nuestra prueba madre y aquí le damos Dib para observar que tenemos lo que es prueba 2 y prueba 3 como anteriormente les había dicho ahora lo que vamos a hacer es renombrar esa carpeta que sería prueba madre como lo podemos observar aquí está esta carpeta que es prueba madre le vamos a poner le pondremos lo que es le pondremos el nombre de otra vamos a renombrarla le pondremos no sé vamos a ponerle no sé para este utilizaremos el comando REN y aquí importante es colocar el nombre de nuestra carpeta que sería que sería prueba madre y le damos espacio y aquí simplemente colocaremos lo que es el nuevo nombre que sería que sería que sería prueba madre nuevo lo tendremos modificado será modificado y aquí simplemente le damos enter y aquí ya observaremos que el nombre de nuestra carpeta ha cambiado el nombre y aquí lo tenemos prueba madre modificado y prueba madre 2 y prueba madre ya no existe ya que le cambiamos lo que es el nombre es algo sencillo es algo simple ahora lo que haremos será eliminar eliminar lo que es ahora eliminaremos lo que es la carpeta lo que sería prueba madre modificado y esto sería con este comando lo que es res le damos diagonal s espacio diagonal q espacio y ahora si colocaremos lo que es lo que es el nombre de nuestra carpeta que vamos a eliminar y simplemente le damos enter y allí ya se nos eliminó lo que es esa carpeta para comprobarlo nuevamente damos view y aquí vamos a observar que ya no tenemos esa carpeta que se llama prueba madre modificado como podemos observar aquí ya no tenemos nada se nos eliminó completamente así podemos eliminar cualquier carpeta que nosotros queramos con ese comando de verdad y ahora el siguiente paso sería lo que es crear usuarios este sería algo simple algo fácil también este voy a mostrarles los usuarios que tengo creadas los usuarios que tenemos creados grupos entre comillas y observamos que aquí simplemente tengo lo que es un usuario que es perez y lo que es el usuario administrador y aquí lo que vamos a hacer es crear varios usuarios crearemos crearemos tres usuarios que sería comando net user y aquí colocaremos el nombre de nuestro usuario que sería maria al igual lo que es un lo que es un lo que es un personal le ponemos a simplemente ejecutamos y aquí ya nos pide lo que es la contraseña de nuestro usuario invitado le pondremos lo que es la contraseña y aquí nuevamente nos pide confirmar lo que es la contraseña nuevamente la ingresamos por seguridad ok aquí muestra lo que es acceso denegado o sea que no tengo permisos o sea que no tengo privilegios para lo que es la creación de usuarios así que para hacer esto es importante ser administrador y en otro video yo les enseñare como como acceder como administrador en esta ocasión lo hare rápido y veremos que aquí dentro ya siendo administrador podremos crear lo que es nuestro usuario aquí yo ya estoy como administrador y como podemos observar aquí se ha completado el comando correctamente y como les dije voy a hacer varios usuarios para que ustedes observen este se llamará Pedro igual lo que es la contraseña y aquí ya se nos creó lo que es nuestro usuario y crearemos el tercer usuario que sería que sería el nombre de Marte y aquí quitaremos ese asterisco para que ustedes observen que sin ese asterisco no me pide lo que es la contraseña y ahí se ha cumplido ahí claramente nos indica que se ha completado el comando o sea que ya se creó nuestro usuario pero si contraseña y nosotros podemos agregar así simplemente los invitados igual si queremos ya darle contraseña para darle más privilegios simplemente lo que haríamos sería lo siguiente sería en vez de como ya tenemos creado lo que es nuestro usuario simplemente ingresaremos lo que es el asterisco le damos y aquí nos pide lo que es la contraseña y aquí se nos ha creado lo que es ya los usuarios y para observar sus usuarios simplemente le ejecutamos lo que es el NetUser y aquí ya nos mostrará lo que son nuestros usuarios invitados como podemos ver aquí está María tenemos Marta y tenemos lo que es a Pedro y eso sería la creación de sus usuarios igualmente para lo que es la eliminación o sea para eliminar a sus usuarios simplemente ingresaremos lo que es el NetUser lo que es el NetUser espacio el nombre de no es el nombre de nuestros cuentos o de nuestro usuario que sería María espacio guión y le ingresaremos lo que es de eliminación DS y le damos espacio y aquí como podemos observar ya nos eliminó lo que es lo que es el usuario María igual haremos con lo que es el usuario Marta y ahí ya se nos eliminó y lo que es el usuario Pedro lo dejaremos y aquí simplemente observaremos que realmente si se nos eliminó fueron eliminados esos usuarios como podemos observar es que simplemente tenemos a Pedro y lo que es el usuario que yo tenía y lo que es el administrador o sea que quien controla todo esto y pues eso sería eso sería todo y aquí ya regresamos lo que regresamos al principio aquí ya empezamos a teclear nuevamente y pues prácticamente eso sería todo o sea fue algo sencillo fue algo simple espero que les haya gustado y pues nos vemos vamos a ver vamos a ver